La Rocha de Agua Marina La Teclate y el cuero del Pachabate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tulisera, la negra que le mintió Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando Y un parto de cuello duro, fumando un puro, se la llevó Siga que siga, no sufra ni la maldigas Que el tiempo también castiga, la culpa de la misión Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Un negro con diez monedas, forro de seda tu corazón La plata siempre es la plata que quiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata porno y plata se enamoró La teclate y el cuero del Pachabate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tulisera, la negra que le mintió Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando Y un parto de cuello duro, fumando un puro, se la llevó Siga que siga, no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga, la culpa de la misión Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón ¡Tu corazón!